Mi hija Salomé me hizo ir a un salón de belleza porque se quería pintar las uñas. Yo quiero pintar mi uña sirena. ¿Quieres pintarte las uñas de sirena? Sí. ¿Será que sí te las hacen? Sí. Pues yo la pregunta, ¿será que a mi hija le pueden hacer pintar las uñas como de sirena? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Sabes lo que sí, mi amor? Entonces la prepararon, la sentaron y empezó todo. Como las uñitas de mi salón están unas más largas que otras, ahí se las están emparejando. ¿Estás feliz? ¿Sí? Ay, Dios mío, Salomé se le nota que le va a gustar mucho estas cosas de belleza. Ay, no, ya te dio sueño. Mete tus manitos ahí, mi niña hermosa. Está muy caliente. Está muy caliente. Mi amor, tienes que dejarlas ahí para que se ablanden los uñeros y todo eso que tienes en las uñas. Pidan aparte de vos si quieren ver cómo le quedaron las uñas de sirena. Como saben, filmó a un salón de belleza para que Salomé se pintara por primera vez las uñas. Y así quedó. ¿Qué haces? Estoy corriendo a la cutícula para que te crezca la uña. Para que te crezca la uña. ¿Y esa cara? ¿Qué pasó, Salomé? ¿Qué pasó? ¿Tienes susto? Sí. ¿Por qué tienes susto? ¿Por qué? Es por el río. Ay, ¿por eso? Tienes susto. Quédate quieto, mi amor. Bueno, le quitaron todos los cueritos que tenía mi niña. También le echaron una crema como que humecta las manos. Y ya por fin empezaron a pintarle las uñas. Ahí ya le están echando como un esmalte de secado rápido. Y así le quedaron las uñitas pintadas. Obviamente faltan las sirenas. Y empezaron a hacer el diseño de la sirena. Y además de eso, también le pegaron como unos stickers de estrellitas de mar. Así quedó el resultado final. Guau, miren como le quedaron las uñitas. Ay, vas a salir con tus amigos, mi amor. Ay, vaya. Qué lindo. Que te vaya muy bien. Pero ven para darte una muchita siquiera. Y la bendición. Para que vayas con cuidado. A ver, mi amor. En el nombre... Ay, mi amor. Levántate pues. No dices que vas a salir. Qué conce, verás. Qué conce. Dice que no va a salir. No, no sé. Está dormido. Es hora de irse. Suerte en tu examen de matemáticas. ¿Seis por doce? Setenta y dos. Sí, creo que sí. Si sientes unas cosquillas en el estómago, puede que sean mariposas. Toma agüita. Y ahójalas. Salo, salo, ven. ¿Qué? ¿Ya quieres entrar a estudiar? Sí. Mira, ella va a ser tu profe. Yo veo. Mira. Ella es tu nueva profesora. ¿Por qué? Ella es tu profe. No, está fea. No, no digas eso. No te va a pena. Te está viendo ahí. Dile hola, profe. Anda, baje. Dile que está muy linda. Está fea. ¿No te va a pena? Mira, ella te va a enseñar matemáticas, español. Está fea, está fea. No, ella viene, está fea. Vamos, mira a la profe de Salo. Ay, está bien linda. No está fea. Está bien linda. No está fea. No, hacías así con la profe. Mentira, estás hermosa. Está linda, está linda. Perdón. No. La verdad es fea porque, niñas, ay, yo veo, boca vea, y me, y allá vea, pepe, y opa vea, y ojos veos, y ellas veas. Si sientes unas cosquillas en el estómago, puede que sean mariposas. Toma agüita y ahójalas. Recuerda a los conejos que hace un mes y medio nacieron de sorpresa acá en la finca. Pues hoy se los voy a mostrar y ustedes van a ver cómo han crecido. No lo puedo creer. Mírenlos acá por fuera. Están gigantes, gigantes, gigantes. Hola, chicuelo. ¿Ustedes cuándo crecieron tanto? Ay, Dios. Pero miren cómo está todo allá en la esquinita. Hey, familia, por favor. ¿Ustedes lo logran contar? Vamos a contarlos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho con este. En este momento tengo ocho conejos. Si tú quieres uno, dale like, comenta y comparte este video. ¿Tampoco? Ay, son muy mansitos. Miren este tan lindo. Son conejos cabeza león. Hay muchos que sí son cabeza león como este. Pero hay otros que no son cabeza león como esta. La gente no sabe diferenciar lo que una hace por show a lo que uno es en la vida real. No, mi mamá. Pero ya que yo creo que quiere mamá, ven yo a la casa. No. Yo, yo. Estos se llaman celos, hermano mío. Soy una princesa. Mi mamá no. Está celosa. ¡Hijo! ¡Oba! ¡Epa! ¡Aguien, lo cheo! ¡Abra! ¿Qué es eso? ¡Oh, aquí hay una cartita! ¡Es un regalo de Salomé para ti! Gracias. ¡Oh! ¿Salomé le dio eso? Sí. Salomé le tenía esa sorpresa. ¿Te le dices eso, Salomé? ¿Qué dice por acá? Te amo. O sea, amas a piculincito. Yo soy el papá y creo que es niño. Ese no soy yo, Isabela. Ese no soy yo. Ese tiene caballo rojo. Yo siempre supe que era niña. Yo desde que Adri me dijo, estoy embarazado. Yo dije, eso no es una niña. Una niña, un niño. No, eso tiene mera cara de niña. Mi amor, no le creas a redes sociales, a TikTok, porque hay mucha inteligencia artificial por ahí. Mi amor, ese no soy yo, ¿vale? Yo siempre supe que era niña. Ese instinto de padre me dijo, es niña, es niña, es niña, es niña. Y siempre lo dije, mi amor, ¿vale? Te amo mucho, mi vida. Te amo. Bueno, hoy la segunda vez que vamos a ver los picos, familia. Vamos a conocer su casa. ¿Cierto, amor? Tú vas a camina. Tú vas a picos, niño. Es mi esposo, le hago un beso a la boca. No, ¿qué? ¿Cómo así no nos pesta? Un chico, ¿cómo hay que un beso en la boca? Dios mío, señor farra. Isabela, te acabo de cambiar el pañal y te volviste a ser. ¿Es en serio? Eso no se vale, Isabela. Eso no se le hace a papá. Si me muero antes que mi esposo, a nadie se le ocurra decirle, a ella le hubiera gustado verte feliz con alguien. No, no es cierto. Yo no dije eso, mi amor. No dije eso. Te quiero ver eso. Juro por Dios que era tan perfecto. Jures por Dios. ¡Ay, es la canción! Jures por Dios. Familia, me acabo de encontrar a Barbie más hermosa que he visto en mi vida. Es que miren sus facciones. Es peli roja. Wow, se ve tan humana. Y me hace recordar a alguien que amo mucho. Wow, pero es divina. Ay, ¿cómo que...? Ay, ¿cómo que...? Ay, cabrón, se rió su Barbie. Puta, está muy demoniada. Vámonos. Salomé, me acabaron de decir que si metes tu carita hermosa aquí, a la piscina, pasa algo. ¿Qué pasa? Pues, mi amor, verifícalo tú, ¿vale? Mete tu carita, dale. ¿Así? Dale, sí, así. Dale, dale, dale. No te des miedo, dale. ¡Ay, ay! Dale, Salo, sal. Sal, mi amor, sal. ¿Qué pasa? Ay. Ay, mira lo que te pasó. Ay. Ay, Salo, ¿qué te pasó? Salo. Esa agarrita. Mira lo que te pasó. ¿Qué tienes en la cara? ¿Por qué está así? No, esa agarrita. Ay, mira, vuelve a meter. Ay, otra vez, mira. Ya no más. Por favor, pestañeas, si me amas. Les voy a contar la historia de Mar, esta pequeña roedora. Ayer, tipo 10 de la noche, vi algo muy chiquito moviéndose en mi patio. Y miren lo que se nos acaba. Pues, no meter, pero... Al principio pensaba que era un ratón y no es un ratón. ¿Eso qué es? Estábamos preocupados porque si Mar se le ocurría la idea de meterse a la casa, pues, literalmente, no le esperaba nada bueno, ya que tenemos 18 gatos. Y ya la estaban viendo con carita de banquete. Simba ya lo vio. Simba, no, esto no es comida, Simba. Después se bajó Mar y se escondió y pillen lo que pasó. Voy a quitar el saco boxeo. La misión de mi Adri, además de darle comida, era atraparla para darle cariñitos. Yo pensaba que iba a ser imposible, pero las mujeres o mi esposa es capaz de lo que sea, hermano. No sé, parce, mira, mira, mira. Marica, están las manos de Adri y no le hacen nada. Like para parte 2. Como pueden ver, hoy a mi Salo le di una infección en los ojitos. Así que les voy a mostrar qué hago yo en estos casos. Te tengo que limpiar el ojito con esta agüita, ¿sí? Es para que se te quite esa infeccióncita, ¿sí? Primero limpiamos muy, muy bien sus dos ojitos con suero fisiológico. Después le echamos unas gotas que esas son las que van a quitar la infección. Ahora te tengo que echar estas gotitas, ¿sí, mi amor? ¿Sí? Solo le echo una gota en cada ojito y le va a arder un poquito. Eso, muy bien, ya estuvo un ojo, ya estuvo un ojo. Muy bien, está ahí lo perfecto, Salo. Eso, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estás ardiendo? ¿Estás ardiendo? Sí. Yo, mi amor. Pero la calmo con una cancioncita. Salome es una niña muy valiente. No te puedes tocar los ojos con las manos, ¿vale? Te quiero decir que eres una niña muy valiente. Chócalas. ¡Eso, hermosa! Cálmate, nada más trato de ayudar. A mí ni me importa por qué lloras. Por cierto, ¿por qué lloras? Como ya saben, mi hija Salome tiene un diente negro, así que la hallamos donde la odontóloga para que ella nos dijera qué es eso. La odontóloga se los revisó, se los contó y lo que nos dijo que tenía era esto. Mira, tenemos el antecedente de este trauma, ¿sí? Entonces, el diente por dentro tiene un nerviecito. Sí. Entonces, es posible que se haya, pues a veces se sale ahí como un poquitico de sangrecita o algo así y el diente se me pone de este color. ¿Qué es lo importante? O sea, aquí no se me debe ver como abultadito, ni que veas como que aquí me sale como una bolita como si tuviera pus o algo. Entonces, no hay que quitárselo. No. La verdad, yo sí pensé que había que quitarle el diente a mi hija, pero bueno, el dientecito se salvó hasta que Ratón Pérez llegue por él. A mi hija Salomé se le está poniendo un diente negro por una caída que tuvo, pero aún no sabemos si tenemos que quitárselo o no. Así que pedimos una cita con la odontóloga y que ella nos saque de dudas. Tuvimos que esperar unos minutos hasta que llegó la doctora. Entra, mi amor, que llegó la hora de quitar ese diente. No. ¡Ah, me tiras! La doctora le mostró todos los peluches que ella tenía, pero los peluches tenían dientes. ¿Seguros por qué es odontólogo o algo así? Mira, pues, vamos a prender la linternita y vamos a revisarle los dientecitos. ¿Seguros tan limpios o tan sucios? ¿Cómo están? ¡Sucios! ¡Ay, no! Ese es el cepillito de ellos. Ay, pero mírame la delica de esa que se me suena. Y bueno, después de que mi salo fue odontóloga por unos minutos, ya era hora de que le revisaran sus dientecitos. Vuelve unos minutos si quieres saber qué tiene mi hija en el diente. ¿Quién es mi niña linda? ¡Ay, quiere mi niña! ¡No! ¡Tú sí! ¡Tú eres hermosa! ¡Tú sí eres muy linda! ¿Por qué te pones celosa? ¡Ay, mira esa cara de celosa, Abela! ¡Ay, mirala! ¡Ay, mira esos celos de mi hija, Salomé! ¡Ay, mírala! ¿Celosa? ¿Estás celosa? ¡Ay, mira! A mi Adri por el embarazo se le inflamaron tanto las encías que tuvieron que quitarle el diseño de sonrisa. Así que empezaron quitándole las carillas superiores, o sea, las de arriba. Se podía notar que estaba sangrando demasiado, pero era por la inflamación de sus encías. Pero bueno, ya habían terminado de quitarle las carillas superiores y esta fue la reacción de mi Adri al verse. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Egritivamente, póngase el diseño de sonrisa que se aportó! Después le quitaron las carillas inferiores, o sea, las de abajo. Y esta fue su reacción al verse con su sonrisa natural. ¡Ay, me siento muy rara! Estoy haciendo como que me falta algo. ¡No! Voy a llorar. ¿Qué? No están amarillos. Chiquitos. Para mí la sonrisa natural de Adri es hermosa. Y para ti, califiquen de una diez. ¿Qué tal se ve mi Adri sin diseño de sonrisa? Familia, mi hija Isabela está creciendo muchísimo. Ya empezó a dejar sus primeras pijamas. No, Isabela, no crezcas tan rápido, porfis. Mira ya cómo te quedas a pijama. Ya no te sirve. Pareces una salchichita. Mi amor, mucho, no crezcas más. No, no crezcas más. Me gustaría que hubiera una inyección para que los babies se quedaran así, chiquiticos, y no crecieran. Ay, mi pequeña, estás creciendo muy rápido, en serio. Dios mío, santo. Hoy a mi Adri le han quitado el diseño de sonrisa. O sea, vas a quedar con tu sonrisa natural, ¿cierto, amor? Va a quedar muy caro. Pues así me va a sentir. Así que nos vimos para de nuestra odontóloga favorita, Diana Pulgarí. ¿Estás nervioso? Sí, obvio, obvio. Creo que me va a ver muy rara así. Ay, no, ya no quiero. Vamos, regla. Bueno, ya mira, yo la tienes para sentar ahora. ¿Cómo estás? Vamos a ver, ¿ya estás lista? Sí. Ay, ay, ay. Va a estar como muchos días con mi sonrisa natural. ¿O puede ser más? Mira, Adri estaba muy nerviosa porque tenía miedo de verse con su sonrisa natural. Natural, no plastic. El retiro se hace con unas brecitas de grano grueso pasando por las mandelgaditas para no topar tu diente natural. Solamente vamos a retirar la cerámica y van a quedar con unos dientes y dos años. Empezaron a quitarles sus carillas. Lo feo de esto es como suena. Si quieren ver a Adri sin diseño, vuelvan unos minutos. Familia Isabela ya se puede sentar sola. O bueno, apenas está prendiendo. ¿Quieren ver? Váselo, acá. Acá. ¿Te ríes? Vamos a hacerlo acá. Bien, bien, bien. Eso, 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 eso. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. ¡Wow! Lo hiciste muy bien, mi chiquita. Lo hiciste perfecto, mi amor. Mi hermana me dice que está embarazada y así fue mi reacción. Hermanito. Tengo que contarle algo. No se mantiene. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Tiene la boca. Miren, es que ya, ya, ya me está empezando a notar. Y ya se ve como la barriguita. ¿Cómo se está formando? Pues a mí no me ha presentado ningún novio, como así. Pues es que ese es el problema. Vuelve en unos minutos para parte dos. Nos acabamos de ver Barbie y solamente vamos a decir esto. Mucha publicidad, mucha publicidad, ¿cierto, amor? No sé, esperábamos más de esta película, parce. No sé, estoy como decepcionado. Estoy que lloro. Hubiera salido Maxi a la mitad de la película. ¿Pelear con qué? No sé, algo así, pero... En fin, familia, la verdad, de uno a diez le voy a dar un cinco. ¿Tú cuánto le das, amor? Un cinco también. ¿Un cinco? Es que sí está bien suave, familia, pero de todas maneras, si se la quieren ver, véansela. De pronto a ustedes si les gusta. Acompáñenme en la ver la reacción de mi hija Isabela en su primera vez en un avión. Por el momento la vemos tranquilita a mi Isa. Hasta quiere sonreír. Y pues bueno, el avión ya va a despegar. Vamos a ver tú cómo reaccionas cuando despegue este vuelo. Tan linda. Ay, mi Isa ya empezó, ya empezó como incómodo. Dios mío. Pepan de mami. Estábamos a segundos de despegar. Mi hija Isabela estaba tranquilita, hasta se veía feliz. Pero cuando el avión alzó vuelo, sí colocó carita asustada. Ya despegamos, despegamos. Mientras tanto, mi Adri estaba durmiendo y soñando conmigo, bebé. El vuelo duraba una hora, familia, pero mi Isabela estaba feliz viendo las nubes. Mientras que aterrizábamos, le mostré todo el avión a mi hijita y estaba toda feliz. La verdad, la experiencia fue 10 de 10. Mi hija estuvo muy juiciosa y tranquila. Le compré estos zapaticos minis a mi hija Isabela. Bueno, en realidad le compré dos, pero son muy tiernos. Obviamente a mi Salomé también le compré unos. Vamos a ver la reacción de ella al verlos. Oye, Salo, te tengo una sorpresa. ¿Sabes qué es? ¿Un zapato? ¿Unos qué? Un zapato. ¿Unos zapatos? ¿Qué? Bueno, cierra los ojos, mi amor. Ciérralos bien, que no lo estás cerrando. Bien, 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 bien. Mira tu sorpresa. ¿Mi zapato? Sí, ¿te gustaron? ¿Unos zapatos? ¿Yo quiero qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Unos zapatos? ¿Quieres otro zapato? La primera vez que Salomé me rechaza un regalo. Unos zapatos. Salo. A mi Salo no le gustó el regalo que le traje, pero después le dije algo que le haría cambiar de parecer. Likecito para parte dos. Le regalé esos tenis a mi hija Salomé y me lo rechazó. Salo, te llevo otro zapato. ¿Quieres otro zapato? La primera vez que Salomé me rechaza un regalo. Te llevo otro zapato. Salo. Salo, te voy a explicar una cosa. Ven, ven. Te voy a explicar una cosa acá. ¿Tú sabes cuántos niños quieren unos zapatos así? ¿Sabes cuántos niños no tienen zapatos, baby? ¿No? Muchísimos. No, yo no veo. Oye, Salo. Es en serio, mi vida. Tú debes de ser agradecida por esto. Pues gracias a Dios tenemos esto, mi amor. Muchos niños están descalzos en las calles. Muchos niños tienen herida en sus piecitos, baby. Tienes que ser agradecida, mi amor. ¿Oíste? Muchos niños están aguantando hambre, aguantando frío. Después de esto, mi hija reflexionó un poco, se los colocó y le quedaron divinos. Me quedaron hermosos. Yo cuidaré de él. Uy, sí, claro. Ni siquiera puedes cuidarte solo. Esto lo tengo que ver. Salomé va a reaccionar al tatuaje que me hice de su hermana Isabela. Oye, Salo, ¿tú qué crees? ¿Cómo me quedó el tatuaje de Isabela? Está muy linda. ¿Linda? ¿Tú crees que quedó lindo? Yo no veo. No lo has visto, ¿cierto? Te lo voy a mostrar en tres, dos y uno. Ay, está muy lindo. ¿Está lindo? No está Isabela. No está Isabela, pero está el nombre de Isabela. Ahí dice Isabela F. ¿Lo pita? Ay, cuidado, mi amor, me duele. Esos son los pies de Isabela. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira, dos, tres, cinco, ocho. Ay, me pegaste la patada en el tatuaje. Me duele mucho. Bueno, mi amor, pero de uno a diez, ¿cuánto le das al tatuaje? Cien. ¿Cien? Cien. Y si quieres ver cómo me quedó el tatuaje, tienes que ir ya mismo a mi canal Carlos. ¿Segura que esta agua es higiénica? Está turbia y sospechosa. Está bien, cielo. Está lleno de bacterias. Papá, yo floto así. ¿Cómo flotas? What the fuck? Amor, estás flotando súper bien. Salomé, por Dios. Mira cómo flota. Mira, tienes apenas cuatro años y medio. Nada mejor que yo, mi vida. Mira. Divina. Lo haces muy bien, mi amorcito. Te felicito. Soy una sirena. ¿Eres una sirena? Sí. En ocho, ocho. Así te pareces. Uy, mi mamá, chao. ¿Vas dónde tu mamá hasta allá? Mira. Mírala, mírala. ¿Será que sí va a ser capaz? Sí va a ser capaz. Ya le falta muy poco. Mira. Sí fue capaz. ¿Qué? Va a ser dado muchísimo. Luciana. 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 ¿Te estoy llamando? No. ¿De qué no me quiero llamar? Ya sé. ¿Cómo que no? ¿Ese es tu nombre, Luciana? No. Y entonces yo me levanté y dije, pues, ¿quién será? Y salí para atrás. Y dije yo, no, pues, no es nadie. ¿Y por qué está la puerta abierta? Si por algo está la puerta abierta, algo tenía que haber sucedido. Y chequé mi casa, chequé mi cuarto y nada. Eres demasiado hermoso. Te voy a comer a besos. Sí. Es hermoso. Qué bonita vecindad. Qué bonita vecindad. Es la vecindad del chavo. ¿Qué fue? No bajar medio centavo. Ay, chavo, pero no le vas a querer decir a mi papá que tú y yo somos novios. ¿Quién? La chingina y el chavo son los novios. La chingina y el chavo son los novios. La chingina y el chavo son los novios. Sí, chico, por favor. Mi hija Isabel va por primera vez a México. Ya era hora de decirle adiós a mi Colombia hermosa y decirle hola a México. Pero antes de eso, un desayunito colombiano. Porque la arepa la va a extrañar. Despegamos y yo de una empecé a cabecear. Cerré los ojos y ¡Vualá! Estamos en Cancún, hermano. Obviamente no nos vamos a Caracas, vamos para Ciudad de México, pero Cancún fue de la escala. Inmediatamente llegamos a México y sentimos el apoyo de ustedes, familia. Muchas gracias por eso, mi México hermoso. Nos fuimos, ahí sí, para Ciudad de México. La verdad, hasta el momento este viaje ha sido una aventura y también ha estado... Muy conecto. Y ahora sí era hora de decirle adiós Cancún y hola Ciudad de México. Pero lastimosamente al llegar a Ciudad de México pasó algo que no nos gustó mucho. Pero lastimosamente al llegar a Ciudad de México pasó algo que no nos gustó mucho. Señor, ¿qué pasó? Se me quedó mi celular en el avión. ¿Se te quedó el celular en el avión? Eso es una pelota, lo puse en la sillita de adelante. Pues como en la silla tiene un bolsillo ahí, lo puse ahí porque estaba ahí encartada con Isabela y ya se me olvidó después cogerlo. Ay, no, madre. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasó? ¿Ya le diste la viola a la muchacha? Sí, aquella en la línea le dijo a la muchacha, me dijo que iba a ir a checar, pero... ¿Y ya fue? Pues si estaba, fue a revisar, ya me dicen si sí está o no. ¿Y si no está, paela? Si no está, me quedé sin celular. Estas cosas pasan por el cansancio, por tantas horas de vuelo. Pero unos minutos después llegó la muchacha de la aerolínea y... Sí, muchas gracias. ¿Sabe en la sillita? Este no, ya lo tenía en la... Ah, se lo tenía en el avión. Muchas gracias. Menos mal no se le perdió el celular a mi reina. Nos vamos a vivir a México. Ah, mentiras familia, pero sí nos vamos a México. Lo mejor de esto es que... Va a ser tu primera vez en México, mi amor. ¿Vas a comer tacos? Antes de irme de mi hermoso hogar, tenía que despedirme de mis peludos. Chao, mi niño hermoso. Nos vemos pronto, mis peluditos hermosos. ¿Cómo los llamo? Chao. Los voy a extrañar bastante. Llegamos al aeropuerto. Karen se despide mi madre. Ay, no. Pero por favor. ¿Su mamá va a conocer México? Es que llorando, por Dios, no. Bueno, madre, ¿cómo te sientes? ¿Tu primera vez que vas a ir a México? Ay, sí. ¿Ansiosa? Por fin. ¿Nerviosa? ¿Miedosa? ¿Con ganas de ser popi? No. Y mientras que Isabela se estaba quedando dormida, tranquila, mi Salomé estaba envidiando ser ella. Tenía mucho sueño, mi bebé. Y pidan pues la parte 2 y se las hubo ya mismo. ¿Ahora la hija se está en la línea? ¿Por 200 mil pesos colombianos si te dejas calvearte? ¿Por 200? Sí, por 200 mil. Ay, ¿200 mil? ¿Por 500 si lo hago? ¿Por 200 no? ¿Qué? ¿Cómo te vas a calvear? No, amor, ¿cómo te ocurre? ¿Cómo te vas a calvear? Listo, pues, Uli, vamos. Vamos a esparcer a que te voy a calvear. Ay, Juli. ¿A qué te esperas? Solo las putas, por favor. Bueno, Juli, ¿estás preparada? Sí. Es última palabra, ¿sí o no? Sí. Mi sobrina se calvea por 500 mil pesos. Una línea corta. Dejas de. ¿Me va a dar una cabeza? Sí. Hola, si no eres con mi abuelito. No. Yo estoy en shock. Mira, Juli. ¿Lo vas a guardar? Me voy a poner un minuto. Y, par, si mira esto, ve. Juli, miren. ¿Se nota la tristeza? Juli, es una mujer sin sentimientos, pero es su nombre. No, pues, gracias. Ahora vamos a contar cuánto tiempo se me memora en volver a crecer. ¿Qué tal te ves? Suavecita. Oigan, Juli se parece a once de la de Stranger Things. Te has ganado tus 500 mil pesos. Gracias. ¿Qué tal te sientes? Calma. Le pregunté a mi Salo si me quitaba la barba o no, y esto fue lo que respondió. Mi amor, ¿tú qué dices? ¿Me quito la barba? Sí, 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 sí. ¿Se me ve muy fea? Sí. Amor, echas muy sincera. Este momento merece una música de fondo bien triste. Después de cinco meses dejándome crecer la barba, hoy le diremos adiós. Tanto minoxidil que me gasté en este huevona para quitarmela. Pero me diré más joven. Vamos a hacerlo. Bueno, mis perros, primero nos la damos la carica. Y como no hay crema de afeitar, tocó con jabón líquido. Ay, no, ya pensé, perro, ya baila, perro. Ay, ya me estoy viendo la cara. Vean la parte dos y me quieren ver sin... Salomé, ¿es verdad que tú no quieres a tu hermana Isabela? Sí. ¿Sí la quieres? Ey, se nota que se quieren mucho. Miren eso. Ah, qué bellas, brillellas. Ay, no, mírense cómo sonríen. Hermosas. Beso, beso, beso. Después de que le pregunté a Salomé que si me quitaba la barba y me respondió... Sí, 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 sí. Pues le hice caso y empezamos a quitarnos todo este mechero en la cara. Ey, ¿cómo me veo pues con el candado, bebé? ¿Sí me veo sexy o qué? ¿Como el zorro? Oh, no. Ja. Ja. Me veo horrible, bebé. Bueno, es radio control de mirar eso, bebé. Ya casi, perro. Ahora sí, perro, me pueden decir Fercho. Tú y yo, bebé, haciendo de todo, tu etapa a mí. Y bueno, familia, así quedé sin barba. Ay, qué hermoso, weón. Hola, ¿cómo estás? Besos, baby. Yo soy Carlos Feria. Hola. Va. Si quieren ver la reacción de mi hija Salomalverme, dale like a este video. Ya no quiero que sigamos peleados. Yo tampoco, porque sufro mucho. Pero si vamos a ser novios otra vez, tenemos que respetar nuestro pacto y cumplirlo. No quiero que seas amigo de esta maripalma saga. A ver todos, haganme caso. Ahora yo mando aquí. ¿Entendido? Hola, pelito. Cállate. La reacción de mi hija al verme sin barba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lindo. ¿Lindo? ¿Te gustamos así? Sí, yo mucho días. ¿Así, muchos días? Mi mamá. ¿Le muestra a tu mamá? Sí. Pidan la reacción de mi Adri. Reacción de Adri al verme sin barba. ¡Estás lindo! ¿Cómo te gusta más? ¿Con barba o sin barba? Sin barba. Sin barba. Es que las dos me gustan. Pero así te das muy lindo. ¿Sí? ¿Cómo te gusta más? ¿Con barba o sin barba? Sí, papá. Y comenta a ustedes cómo les gusta más, con barba o sin barba. Luciana. 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 ¿Te estoy llamando? No. ¿De quién no me quiero llamar así? ¿Cómo que no? ¿Ese es tu nombre, Luciana? ¿Quién es tuyo? ¿Quién es tuyo? Picos. ¿Picos? ¿Cómo así que Picos es tuyo? Es mi aposo. ¿Es tu esposo? ¿Qué? ¿Pico qué? Es mío. Eso no es cierto. Es mío. No, es mi aposo. ¿Es tu esposo? ¿Qué está pasando aquí? No tiene ni un anillo. No tiene ni un anillo. Yo no he probado ni una ni una. Ni vi ni una. Para mi madre me imparto, Dios mío. Adri y yo tenemos un sobrino que se ha dejado crecer cuatro años su cabello. Tiene apenas 12 años y él por nada del mundo se corta ni un centímetro de su cabello. Pero yo le propuse algo bien interesante y miren lo que respondió. Te doy 100 mil pesos si te dejas calviar de mí. 200 mil. ¿200 mil? Bueno, Isaac, te voy a dar 200 mil, ¿vale? Pero te voy a calviar. Pensé que iba a ser más difícil, pero bueno, que empiece esta locura, hermano. Vamos a estar con una moña, bro, ¿vale? Vamos, Isaac. Y de ahí para adelante ya nadie nos paraba, familia. El reto era dejarlo calvo, calvo, calvito. Y lo logramos. Iremos su reacción al verse. Y a ustedes, ¿cómo les gusta más? ¿Con cabello o sin cabello? Mi Adri y yo entramos a un almacén donde venden ropa de niña. Y nos acabamos de encontrar un vestido que le va a encantar a Salomé. Guau, qué locura. Está muy lindo. ¿Tú qué crees, mi amor? ¿Sí le va a gustar a Salomé o no? No, no se la va a querer quitar. Ahora es que no vaya la talla de ella. Vamos a ver. Amor, porfis. Yo creo que sí. Si no se ha quedado en México, ¿cómo se llama hasta allá? A Diana como me lleva los vestidos, mira. Es que Salomé me llega, Salomé me llega ni aquí. No, eso está muy chiquito. Yo creo que es la 10. No, si Salomé me llega aquí. Es que yo cuando la abrazo, ella, yo pienso que me llega aquí. Amor, si le queda grande, mejor porque le sirve más tiempo. Bueno, igual sí, es como que le quede más larguita, más bonita. Sí, vamos a comprarle ese. Familia, también nos acabamos de encontrar estas zapatillitas. Y yo creo que ese plateado, uff, le sale perfecto con el vestido rosado. Vamos a hacer la talla de ella. Sí, hay la talla, hermanos míos. Ya teníamos todo listo, familia. Ahora solamente queda la reacción de mi hija Salomé. Después de comprar el vestido con sus zapatillas a mi hija Salomé, esta fue su reacción. Te tengo una sorpresa. Mira. Ay, sí se viene, ¿no? ¿Ves? ¿Qué crees que es? Un croissant. ¿Un qué? Un dulce. ¿Un dulce? Estás preparada. Cierra los ojos. Sorpresa. ¿Ah? ¿Ah? No es un dulce. No. Pero míralo. ¿Lindos? Tío, Camila. ¡Guau! ¿Y qué hay más? Salomé, salen tres, dos, uno. ¡Uy! Una vuelpecita. Comenta de 1 a 10, ¿qué tal te pareció el vestido de mi sal? Yo le doy un mil. Familia, yo le voy a hacer una broma a Carlos. Yo le compré una cosita para que Salomé se la dé a Pico. Salomé. Tiene la casa y dice, te amo. ¡Ijú! ¡Opa! ¡Opa! ¡Epa! ¡Agerro! ¡Bracias! ¡Aabra! ¡Epa! ¡Abra! 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 ¡Ah!